El motivo por el que yo fui ese día, el 3 de septiembre, al Hogar Provegan en Marsala de Tarragona, al Hogar Provegan, a hacer unas fotos allí, fue que leí acerca de que esa fundación se había trasladado de Madrid para Cataluña para iniciar y seguir con su proyecto fuera de Madrid. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me encontré con la historia de ese carnero, que es el que está en la fotografía, que se llama Félix y que fue mordido por unos perros salvajes en una granja y que la fundación pudo recuperar y a través de todos los cuidados paliativos que le van haciendo cada día, el animal, en vez de estar postrado en una pequeña jaula, él, con esas calzas que le ponen cada día, puede salir y puede interrelacionarse con otros animales y con otros carneros que hay allí. Una fundación que se llama Provegan, que está en Suiza, la sede central, ha comprado un terreno de unas 10-15 hectáreas y allí van a tener a los animales que ellos puedan ir recuperando que han sufrido malos tratos para cuidarlos y para atenderlos y para sacarlos de esa situación de malos tratos. Gracias. Gracias. Gracias.